Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy vamos a abrir esta Wonder Woman de la Wave de Flashpoint, figura de McFarlane Toys Gold Label. Pero más importante aún, hoy finalmente vamos a poder completar al Cyborg. Acá con esta Wonder Woman nos viene la cabeza del Cyborg y eso es lo más importante yo creo. Entonces acá tenemos a Wonder Woman y algo muy interesante que me estoy dando cuenta es que la tarjeta no viene pegada a la caja como normalmente estamos acostumbrados, sino viene como los demás accesorios. Hay un huequito ahí donde entra bien chévere ese diseño, ese detalle me gusta mucho. Como pueden apreciar ahí la figura viene con la cabeza de Cyborg. Por finalmente podemos completar esa tremenda figura, ese figurón viene con su tremenda espada. Y algo que mucha gente ha hablado es que no les ha gustado el diseño de esta versión de Wonder Woman. Creo que a la gente no le gusta el casco. Yo personalmente estoy contento que se vea exactamente como la vimos en el cómic. Flashpoint Paradox es uno de mis comic books favoritos. Y a mí sí me gusta este diseño, hubiera sido chévere que el casco de repente pueda salir, pero eso ya es demasiado pedirle al tío Todd. Y como mencioné, esta es una figura Gold Label de McFarlane Toys. Wonder Woman, Collect to Build Cyborg. Por acá atrás tenemos un bonito arte ahí con el personaje de Cyborg. Y acá tenemos a los otros personajes, Aquaman, Superman, Flash, que los tenemos acá todos presentes, listos para el gran unboxing. Entonces, no perdamos el tiempo y vamos a sacar a Wonder Woman. Y ahí salen. Obviamente ahí también tenemos la tremenda base. Ahí está la figura. Esta es su capita. No es de tela, obviamente. Miren, y esto es a lo que me refiero. Cómo ha venido la tarjeta. Se ve chévere. Me gusta este diseño de este empaque, de este blister. Y ahí está la figura. Entonces, una vez más, vamos a liberarla de su prisión de plástico. Y entonces acá tenemos a Wonder Woman. Y en mi opinión, la figura yo creo que se ve muy bien. La figura tiene buenas proporciones. Me encanta el diseño de este personaje. Su armadura creo que se ve muy bien. Me gusta mucho lo que han hecho con la pintura. Especialmente en las partes rojas y en las partes doradas. Y por supuesto, en todas las partes negras de los muslos, en los brazos y en el pecho. Podemos ver esos detalles con relieve. ¿Qué vendría a ser ahí como el traje protector de cadenas? Un chain mill, creo que es la pronunciación. Así se dice en inglés. En español, sí, no estoy seguro cómo se dice. Pero todo eso se ve increíble. Si hay algo que no me gusta mucho es la expresión que le han dado. Yo sé que tiene que estar seria, estoica. Pero parece como si la armadura ahí, el casco, le estuviera aplastando la cara. Le estuviera jalando ahí los cachetes. Pero sí me gusta ahí la pintura. También me gusta ahí lo que han hecho con los ojos, la nariz. Todo eso se ve bien. Y como había dicho, el casco también se ve muy chévere. Con esa bonita pintura dorada. Y tiene ahí como algunos daños de batalla. Tiene ahí como unos raspones, unas rajaduras, unas rayas. Eso se ve muy chévere. El cabello también está bien detallado. También se ve muy bien. Y ahora que estamos acá atrás, les voy a enseñar la capa. Que es de ese jebe, esa goma. Y miren acá la bota. También me gusta lo que han hecho acá. También vemos ahí algunos detalles. Me gusta que haya articulación acá. Podemos girar. Y acá en las canillas también la armadura. Tiene ahí algunos daños de batalla. Y como esos raspones, esas rajaduras. Lo mismo podemos apreciar acá en la armadura. En las partes del brazo, del codo. Esos bonitos detalles. Y esa bonita pintura plateada. Acá esta parte lo que vendría a ser la falda. No tiene muchos detalles. Esta parte de acá también es jebe. Acá en esta parte de acá sí vemos ahí algunos detallitos. Con relieve, con textura. Miren ahí su correa. También se ve muy bien. Ahí tiene unos detalles ahí de estrellitas. Acá en el abdomen le podemos ver el logo de Wonder Woman. Y de ahí toda esta parte acá del torso. Tiene esa bonita pintura roja. Que me gusta mucho cómo brilla. Y como había mencionado, toda esta parte en color negro me gusta mucho. Toda esa textura, todo ese relieve. Y ahí podemos apreciar que han esculpido como si fueran ahí unas cadenitas. Y todo eso también lo vemos acá en los brazos. Acá los guantes. También ahí tienen algunos detalles como si fueran arrugas. Todo eso se ve muy bien. Acá las sombreras. También tienen ahí daños de batallas. Esa bonita pintura plateada. Que como pueden apreciar, tiene una cadenita que las une. Ahí con un color medio dorado también. Esta Wonder Woman sí se ve muy bien. No sé qué ha estado pensando la gente. También he visto. Ustedes saben que yo siempre chequeo. Hay diferentes lugares. Estaba viendo en eBay. Y están vendiendo la figura. Solo la figura. Sin la cabeza de Cyborg. La están vendiendo. Ahí obviamente a un precio barato. Pero la figura se ve increíble. En verdad yo creo que sí vale la pena. Y el hecho de que te venga con la cabeza de Cyborg es algo extra. Es algo increíble. En verdad completar al Cyborg. Pero la figura esta está muy bien. Entonces acá está Wonder Woman. Está en sus 7 pulgadas. Y un poquito más. Ahí por la cresta que tiene el casco. Entonces veamos qué tal se mueve acá Wonder Woman. Vamos a empezar acá por la cabeza. Que puede girar ahí un poco. El cabello ahí como que puede fastidiar. Para atrás sí no podemos mover casi nada por el cabello. Para adelante ahí un poco. Puede pivotear ahí más o menos. No tenemos articulación en el cuello. Tampoco tenemos articulación mariposa. Y acá sí podemos mover el lado superior del bíceps. La figura tiene doble articulación en los codos. Y acá podemos girar esta parte del guante. No hay articulación en las manos. Tiene ahí las manos como si estuviera ahí haciendo unas garras. Ahí para meterle su lapo, su arañazo a Aquaman. Y esta mano obviamente acá es lo mismo también. Acá la parte superior del torso no se puede mover. Solo podemos ahí girar la cintura. Más o menos ahí. Las piernas las podemos abrir ahí y hacer el split. A ver, para adelante y para atrás. Sí. Muy bien. Esta figura no tiene articulación acá en la parte superior del muslo. Y no tiene doble articulación en la rodilla. Como había mencionado, podemos acá girar la bota. Y podemos mover acá la punta del pie. Ahí. Miren cómo se dobla. Muy bien. Esta figura sí tiene ahí un poco de restricciones. Es por el diseño del personaje. Por la armadura que trae. Entonces ya saben acá que la figura viene con la cabeza de Cyborg. Ya se la hemos puesto ahí. Ya lo vamos a mostrar acá más detalles. Viene con la base clásica. Y con su tarjeta Trading Card. Ahí está Wonder Woman. Este bonito arte. Ahí con Londres destruido ahí atrás. Ahí está Hot Girl también, si no me equivoco. Y por acá. Ahí pueden parar para leer. Y el accesorio más importante. Su tremenda espada. Miren todos esos detalles. Miren esa bonita pintura. Acá el mango. También está bien detallado. Con esa bonita pintura dorada. Que hace juego ahí con el casco de Wonder Woman. Y su logo. Wow. Tremenda espada. Entonces lo que vamos a hacer ahora es. Vamos a ponerle su espada a Wonder Woman. Y wow. Esto se ve increíble. Wonder Woman se ve una varaz. De esta manera. Con su espada. Ahí con su mano. Haciendo garras. Ahí está toda molesta. Y no sé. Está increíble esta figura. Me ha gustado mucho. Me ha sorprendido. No creo que se merece todo el hate. Obviamente creo que no es la mejor figura de esta Wave. Pero sí creo que es una de las mejores Wonder Woman. Que ha sacado McFarlane Toys. Y ahorita le hacemos su ranking. A todas las figuras de esta Wave. Entonces ahora no queda nada más que traer a Cyborg. Entonces acá tenemos a Cyborg. Y es un figurón. Una figura gigantesca. Imponente. Bien proporcionada. Que está ahí. En sus 9 pulgadas. Que vienen ahí a ser sus 23 centímetros. Es un figurón. Que miren verdad. Está bien bien detallado. Miren ahí todos esos bonitos detalles. En todo el cuerpo. En toda la armadura. Todo el traje. Especialmente acá su cañón. Esto se ve muy muy bacano. Y el esculpido ahí de ese rostro. Ahí nos hemos acercado. Y miren ahí ese tremendo esculpido. Y bonita pintura. Se ve muy muy bacano. Miren ahí los detalles en el cabello. Miren ahí esos ojos. Esas narices. Esos labios. Todo eso se ve increíble. Y miren. La pintura. Acá en el casco. Se ve mucho mucho mejor. Que en el resto acá de todo el cuerpo. Creo que lo que menos me gusta es la pintura. Acá todo lo que debería ser ahí. O se puede considerar plateado. No me gusta mucho. Esa pintura sí lo hace ver como si fuera un plástico. Lamentablemente esta figura de repente va a necesitar ahí un repintado. De repente me atrevo ahí a hacerle un costume. Porque ese tremendo figurón yo creo que se lo merece. Está bien bien chévere. Pero como digo no le han dado mucho amor ahí en la pintura. Entonces esta figura ahí como que va a necesitar un wash. Porque en verdad se ve increíble. Entonces acá tenemos a la wave completa de Flashpoint. Con el buff ya armado. Cyborg. Y así va la cosa muchachos. Le vamos a dar el primer puesto al Cyborg. De repente no es justo. Porque es el buff. Es una figura mucho más grande. El segundo puesto se lo estoy dando a Flash. Es un figurón. Unas proporciones increíbles. Una bonita pintura. Un buen esculpido. El tercer puesto se lo voy a dar a Wonder Woman. Bueno esta figura me ha gustado mucho. Se merece el tercer puesto. El cuarto puesto se lo estoy dando a Aquaman. Yo creo que la figura tiene bonitos detalles en todas partes. Me gusta mucho el esculpido del rostro. Me gusta que viene ahí con su tridente. Las proporciones están más o menos. No me gusta mucho lo que hicieron con las piernas. Pero definitivamente me gusta todo lo que hicieron con el torso. Los brazos. Esos detalles como si fueran escamas. Eso se ve increíble. Y el último puesto se lo estoy dando ahí al pobre Superbar. La figura no está mal. Pero los otros personajes tienen mejores diseños. Mejores accesorios. Mejores detalles. Lo único muy chévere de esta figura de Superman. Es el esculpido del rostro. Entonces acá tenemos a Wonder Woman y a Cyborg. Al lado de otras figuras. De otros personajes. Otras franquicias. Otras marcas. Hay más que todo para que puedan notar esas diferencias en tamaños. Y algunas de estas figuras las he abierto recientemente. Así que no se olviden de chequear esos unboxings. Y ahora tenemos acá estas figuras. Al lado de otras figuras de McFarlane Toys. Figuras de diferentes tamaños que ha sacado ahí el tío Todd. Entonces si eres fan del cómic Flashpoint. Y también de la película Flashpoint. La película animada que es muy chévere. A mí también me gusta mucho. Si eres fan del cómic y de esta película. Por supuesto que te recomiendo estas figuras al 100%. Están muy muy chévere. Obviamente que no son perfectas. Pero yo creo que sí valen la pena. Especialmente ahí para completar al Cyborg. Que está muy chévere. Estas son unas figuras que todo fan de Flashpoint. Paradox merece tener en su colección. Entonces bueno. No se olviden de suscribirse. De comentar. De darle like. Acuérdense. Estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego. No soy Marty. Hasta la próxima. Gracias.